muy buenas chavales bienvenidos una vez más al canal bueno antes de nada antes de ir con este vídeo express el vídeo de información de última hora deciros que bueno no estoy muy activo últimamente por youtube publicado un vídeo hace poco del tatra vale de cómo se todas las configuraciones que tiene y cómo se maneja más o menos vale y bueno y como sabéis muchos de vosotros pues en tweets pues llevo más de un mes creo un mail directo pero estamos un poquito liado con el tema de mi trabajo personal en casa mucho jaleo estos días vale y bueno también sabéis que cerré discord quería decirlo porque bueno cerré discord por un pequeño pique tuve un pique un poco bastante y bueno de momento estoy bien así no tengo pensamiento ahora mismo de abrir otro canal de discord quizás más para antes lo vuelva a abrir en el caso de que lo habrá bueno cambiarán cosas no tendremos de discord tan desordenamos tan desordenado como lo tenía y bueno ya veremos vale poquito a poco y bueno vamos a vamos al tema que nos ocupa que es la nueva expansión la nueva el nuevo season pass para el segundo año de farming vale esto es una sorpresa para muchos yo creo para mí no el si son si son pasos del segundo año si es una sorpresa pero lo que conlleva lo que conlleva esto no es una sorpresa para mí porque yo ya dije muchas veces lo he dicho desde que salió el farming de que farming 24 no habría habría el próximo farming sería el farming 25 vale porque no me baso en nada no me información de nada pero yo llegué a una conclusión de que a partir de ahora con el tema de dlc de tantos dlc que mandan de que están sacando y demás lleva a conclusión que iban a sacar farming nuevos juegos cada tres años me decían que no que seguramente ahora iban a ser cada dos años seguramente solo fueron tres con el 19 al 22 por el tema de las nuevas consolas ahí podrías agarrarte a que sí que el próximo farming sería el 24 pero no el próximo farming después de esto seguramente sea el 25 lo digo porque si tenemos en cuenta cuándo van a salir los dlc de este nuevo season pass seguramente el quinto son cinco vale el quinto salga de alrededor de septiembre octubre del año que viene del 2023 como sabéis farming seguramente y casi siempre no sé los primeros farming cuando salieron pero desde el 15 creo que han salido en noviembre salen más o menos octubre noviembre no eso no lo van a cambiar seguramente para el siguiente faro iba a salir noviembre vale un noviembre un octubre y esto confirma casi al 95% de que no va a haber farming 24 y el siguiente será con casi con toda seguridad el 25 bueno vamos a lo que nos ocupa este season pass nuevo en el que vamos a tener 55 dlc vale este es una imagen es la única que han compartido en steam vale lo han compartido en este y no sé si en la página oficial de farming lo hay vale no lo he visto de momento esto es lo que hay es lo que yo he visto y nos confirman que va a haber dentro del season pass del segundo año 5 dlc vale 4 pack más o menos básicos normales y después una expansión grande donde tendrán nuevos mapas vale bueno esta es la imagen la que estáis viendo esta es la imagen que han compartido de ellos y bueno yo he traducido vale lo que es lo que nos viene aquí puesto vale lo he traducido en esta imagen a ver aquí vale tenemos esta imagen traducida vale el primer pack importante el primer pack ya nos indica que va a haber nuevas pacas vale nos pone que lleve el empacado un poco más allá nos pone la imagen de una alpaca con el con el logo con el icono del maíz vale esto no significa que con el forraje del maíz vamos a poder hacer pacas vale no sé si sólo con el maíz o habrá algún detallito más algún que alguna que otra alguna que otra o algún que otro cultivo más eso ya me cada uno que piense lo que quiera y que se quiera hacer las discusiones que quiera vale con el maíz vamos a tener la opción de hacer pacas con este nuevo season pass vale en el primer pack que más lancen que seguramente será para marzo o abril o por ahí por ahí vale esta fecha la tirando yo según han hecho el primer season pack si son pasos después pues lanzarán cuando tengan que lanzar el segundo pack nos pone que van a lanzar nuevas maquinarias vale máquinas para dominar las montañas vale esta traducción es lo que yo esto es traducido de la imagen real vale la imagen que han compartido ellos vale yo no me estoy inventando nada el segundo pack máquinas para dominar la montaña o sea no van a meter un pack de maquinaria seguramente para la tala y a lo mejor también para el tema de la siga de hierba en montaña vale yo supongo que será algo de eso vale podemos deducir de este de esta frase podemos sacar varias conclusiones vale este es el paquete pues un paquete adicional de que no lo sabemos ahí pues pondrán nuevos palés nueva nueva maquinaria no lo sé vale eso es lo único que pone un paquete adicional del pack 3 en el pack 4 nos pone equipan equipos para mejorar la productividad ojo esto es esto puede ser interesante porque nos ponen una imagen ahí de como una pala parece una pala por si es una pala parece una pala vale y bueno un equipo para mejorar la productividad esto puede ser interesante si es lo que yo creo puede ser que nos pongan fábrica a estilo a las que yo he sacado vale un poco más laboriosa por así decirlo trabajar un poco más con los objetos con la mano no sólo vale o puede ser cualquier otra cosa vale y bueno y con la expansión grande la big expansión que es la quinta el quinto dlc que seguramente salga a finales del año 2023 o en el último trimestre del año 2023 no se nos pone que explore vamos a explorar un nuevo mapa vale lleno de cultivos emocionantes y nos ponen el icono nos ponen el icono de una zanahoria yo creo que es una zanahoria no ha investigado por ahí que cultivos puede ser estar relacionadas con el icono pero yo creo que es una zanahoria y bueno y la imagen de fondo de una casa y bastante intenso en un bosque detrás yo pienso que va a ser un mapa de estilo ambientado en sudamérica yo creo va a ser un mapa ambientado en sudamérica ya no hemos tenido nada en sudamérica oficial en el farming 22 tenemos un mapa americano mapa francés el mapa el alpine vale del del farming 19 y después tenemos el mapa de la madera el cansa que ahora con la con el platín así que bueno yo solo deduzco de aquí una cosa como ya he dicho el farming 24 queda para mí casi totalmente descartado a un 95% y tendremos seguramente el farming el siguiente farming será el farming 25 bueno señores nada más activo de toda la información que hemos recibido hoy no sé a qué hora porque ya ha visto esta tarde que ha llegado de trabajar y esto está reciente ya cada uno que saque sus conclusiones y bueno deciros que seguramente pues dentro de uno de unos días semanas no sé que tendremos disponible la opción de comprar este season pass mediante mi mediante mi nombre de usuario el chaval si lo queréis comprar por ahí para ayudar un poco a al canal y demás a poder tener la opción de tener acceso anticipado a estas cositas pues se agradecería vale usar la lo que es él el código echaba cuando vayas a comprar siempre que compréis en la página oficial de guía del juego y nada lo dicho si queréis también tener acceso a todos mismos pues que esté publicado siempre y siempre podéis poner en el buscador de mod tanto en la página oficial como dentro del juego ponéis mi nombre el chaval y os saldrán todos mismos publicado chavales gracias por estar por ahí y nada nos seguiremos viendo poquito a poco intentaremos estar con un poco más activos vale nada un saludito y no soy malo vale al siguiente vídeo esperemos traer cositas interesantes gracias